Y Colombia ya está nominando a los titanes del año 2015, Gestos de Paz es una de las seis categorías que serán premiadas. Hoy recordamos a Yudiel Vargas, el ganador de esa categoría en el año 2014, un hombre comprometido con la paz en su región. Sabana Grande, en Santander, es un municipio marcado por la violencia, pero también por esfuerzos de paz. Es aquí donde por medio del Festival de Maíz y de competencias deportivas, este hombre ha logrado generar un ambiente de paz y reconciliación. Por eso fue una de las 265 personas nominadas el año pasado para la categoría de Gestos de Paz en Titanes Caracol. Yo soy Yudiel Vargas Mateus, llevo 22 años trabajando por la paz de Sabana Grande. Por su empeño en la búsqueda de armonía y reconciliación, Yudiel Vargas fue elegido por los colombianos como el titán ganador de la categoría Gestos de Paz 2014. No hay más que una manera de ser feliz, servir a los demás. Gestos de Paz es una de las seis categorías que este año serán reconocidas en Titanes Caracol. Nomine a aquellos colombianos grandes de corazón en www.titanescaracol.com.